¿Ana María? ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel. Lo primero, por favor, disculpa el retraso. Yo vengo directamente al juzgado y llevo una semana horrible. Miguel Ángel Hurtado de Carvajal. Intentada. Uy. Uy. Perdón. Es la primera vez que hago esto. Está bien. Para mí también es la primera vez, así que tranquila, que ya hemos roto el lleno. Por favor. Bueno. Uy, discúlpame, me está entrando un mensaje. No, no te preocupes. Sí, es del bufete, un compañero. Es un cachorro. Dice, el Supremo revocó la sentencia. Bueno, un caso que gané la semana pasada. Dice, no hay letrados como tú. Y el dos de letrados me lo pone con... En vez de con la letra, con el número dos. No hay letrados. Esto es como cuando escriben te quiero con K. Lo odio. Sí, es que los móviles están asesinando a la gramática. Bueno, pero al menos podrían indultar la Q, ¿no? ¿Y te va bien? No me puedo quejar. Empecé con una pastelería chiquitita y ahora está haciendo mis tartas por internet. Pero ha sido duro, sobre todo, levantarlo todo yo sola. ¿A mí qué me vas a contar? La soledad del éxito. ¿A ti también te pasa? Ganas dos casos y te quedas sin amigos. Ganas tres y te quedas sin amor. Imagínate con la carrera que he tenido yo. Bueno, pues al final me quedé más solo que la dona. Pero bueno, tengo mi prestigio, mi ático en la castellana y mi habeas corpus. Mi velero, ¿vale? Pero bueno, ¿y qué es todo esto, Ana María? ¿Me lo quieres decir? Dinero, lujo, nada. Lo que yo necesito no se puede comprar ni siquiera por internet. Porque el amor no navega por cable de fibra, ¿verdad? Y dime, ¿por qué nunca te has casado? ¿Sabes por qué creo que no lo hice nunca, Ana María? Dime. Porque no encontré a la mujer indicada. Una mujer sensible, simpática, cariñosa. Una mujer que se deje querer. Pero querer con cu. No sé por qué, pero nunca encontré a una compañera. Ay, me está pasando algo que... Que no sé cómo explicarte, te escucho y es como si fuera yo quien hablara. Lo que dice es... Cómo piensas, tus gustos, tu sentido del humor. Te pareces tanto a mí, Miguel Ángel. No, lo siento, pero no. ¿No qué? No, que no puedo seguir con esto. ¿Que no puedes qué? No te mereces de ninguna manera, Ana María, esto que te estoy haciendo. Miguel Ángel, estás bien. Yo estoy bien. ¿Pero estás bien? Pues si estás bien, más vale que lo dejemos aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Me pasa que no te puedo estafar, Ana María, así te lo digo. Eres una mujer fantástica, estupenda. Lo tienes todo. Todo. No, no entiendo de qué estás hablando. Pues ahora mismo te lo explico. ¿Sabes qué es todo esto? Una mentira. Pero espera, no, no, no me puedes dejar así. Una mentira. Por favor, espera. Por favor, Cris. Por favor, Cris.